Lo que tengo ahora es noticias. El hotel de los famosos, sí, dando que hablar. Alex, Canis, Gimelo y Luz blanquearon su noviazgo, ¿eh? Mirá. Sí, algunos dicen que, por como se ven, las sábanas y los manteles y lo poco que lavan todo, dicen que bueno que blanquearon algo. No, no. En el hotel, sí. Por otro lado, hubo una cena entre Majo Martino y Locho. Locho, lo oxizano. Sí. Tuvieron una cena romántica, ¿eh? Mirá. Sí, y se tuvieron que producir para la cena y se tuvieron que bañar. Así que hubo aplausos. No. Son medio alérgicos a la ducha. Bueno, algunos, todos. En realidad lo que pasa es que esa parte no se ve mucho del reality. Entonces la gente cree que no se bañan. Se baña, pero no se muestra. No lo muestra. Bueno, claro, lo que falta es que te muestre cuando te bañás, ¿no? Es bueno, nos cargamos con eso. Barbie Silenci reveló que atraviesa una dura crisis con el polaco, ¿eh? Obvia. Le preguntaron desde cuándo y dice desde el día que él me dijo hola, soy el polaco y ella le dijo hola, soy Barbie. Ahí empezó el quilombo. Y todavía no termina. La última pelea que tuvieron fue porque se pusieron a discutir porque se echaron en cara que hacía como dos días que no se peleaban. Aclaro. Necesitaban el conflicto. Estaban embajados por eso. ¿Qué pasa esta pareja? Claro, ¿eh? Barbie dijo, nos tenemos que sentar a charlar de todos los problemas que tenemos. Bueno, van a estar quizás al abuelito charlando porque son un montón de quilombo los que tienen. Una pareja se realizó una propuesta de matrimonio en el funeral del padre de ella. ¿Cómo? Él le propuso el matrimonio de ella en el funeral de su propio padre, ¿eh? ¿La podés creer? Estos dos se casan de cajón para mí, ¿eh? De una. Ay, qué mal gusto. Exacto. Sí, ¿sabés qué banda va a tocar en el...